Nuestro insólito universo cumple 48 años, mi edad. Rafael Silva, su creador, está en línea. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿con quién hablo yo? Con Gladys Rodríguez. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí tengo como tres días que me han dicho que alguien iba a llamar, pero nadie llamaba. Bueno, aquí estábamos llamando, aquí estábamos, ahora acá la comunicación no ha sido fácil con usted. Nuestro insólito universo, un programa de radio desarrollado, creado por, bueno, con quien hablamos, Rafael Silva, siendo su locutor Porfirio Torres, quien con su voz acentúa a la perfección cada palabra, respetando su paso a las señales prosódicas, imprimiéndole un ritmo dramático a las extraordinarias narraciones sobre un mundo sorprendente que crea Rafael Silva. Y bueno, ya cumple 48 años, la primera transmisión fue el 4 de agosto de 1969. Sí, correcto, sí. ¿Cómo surge, señor Rafael, esta idea? Esta idea surge porque yo, en un momento de mi vida, que ha habido muchas idas y vueltas, estando estudiando en Estados Unidos, siendo un muchacho, fui una vez a Nueva York a visitar a la NBC, National Broadcasting Company, y ahí estaba trabajando Tomás Pérez, un familiar que era venezolano y tenía una extraordinaria ojo, y se había ido a buscar suerte en Estados Unidos y se enganchó en la NBC, nada menos. Entonces, un día que yo estaba hablando con él, contándole algo similar a esto, que siempre me ha llamado la atención todo lo fuera, lo común, lo interesante, lo que parece que fuera fantasía, pero no lo es, en realidad. Entonces, yo decía, Escúchale, Rafael, ¿a qué no te ocurre? ¿Por qué no pones eso por escrito? Si tú quieres, yo te los leo. Aquí hay un sitio en el NBC donde podemos grabarlo como prueba. Bueno, esa fue la primera vez que yo intenté hacer algo por eso. Pasó mucho tiempo de eso. Yo me regresé a Venezuela porque vino la famosa revolución del 45, y tuve yo que, bueno, mi papá me mandó un telegrama, en aquella época no decía nada, y yo, Rafael, vas a tener que regresar. Entonces, tuve que dejar mis estudios y regresar, y ir trabajando en distintos sitios, porque era el principio de la nueva vida en Venezuela, porque hasta entonces no había habido nunca una revolución como la que ocurrió en ese año. Claro, que estoy hablando a ti, pero me regresaste tú, que esto se parece a ti en la prehistoria. No, no tanto, porque uno conoce la historia, pero igual estamos hablando del año 45, imagínese. La prehistoria para todo el mundo, yo le digo eso, y dicen, no, Rafael, pero tú no vas a estar tan viejo, sí. ¿Y qué edad tiene usted para que la gente se dé una idea, señor Rafael, hoy? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted hoy? Hoy cumplo 81 años, hoy no, dentro de un mes cumplo 82 años. 82 años, así es. Y bueno, haciendo esto ininterrumpidamente desde hace 48, finalmente, ¿quién le compró la idea aquí en Venezuela? A mí la idea, realmente no me la compró nadie. Como ya yo estaba trabajando en el, vamos a decir, en el universo de las comunicaciones y todo, buscando para acabar la vida, una vez que yo estaba harto de los clientes reclamando y todas esas cosas, yo dije, concha, yo quisiera hacer algo en que los clientes no me estuvieran diciendo a mí qué hacer, sino que yo quisiera exponer las cosas sin que ir detrás de un maestro explicándome algo. Y sí me ocurrió hacer esto, y dije, bueno, voy a ir a intentarlo en la Radio Nacional, que es una emisora culta, en aquella época, verdaderamente lo digo con toda sinceridad. De paso, te comento algo extraño, ¿no? El día que cumplió este cumpleaños mi programa, a mí me llamaron de la Radio Nacional, llame el favor, con quien yo sigo teniendo vínculos en el sentido de que ellos pasan mi programa desde entonces. Bueno, el hecho fue que se me ocurrió ir a la Radio Nacional, cuya directora era una venezolana muy, ahorita no recuerdo el nombre, parece mentira, y le plantee la posibilidad de que ellos, entonces yo les llevé, incluso yo había hecho ya una muestra, y les encantó de todo, menos el locutor, ¿vieron? Rafael, ese locutor no podemos nosotros contratarlo, porque ya en aquella época, para que lo sepas, existían los problemas políticos, y este joven, que tampoco recuerdo, no, hace mucho tiempo, tenía, ¿cómo te digo yo?, vínculos con los comunistas, imagínate tú, y en ese momento estaba gobernando el COPEI. ¿Te acuerdas del COPEI? Claro, claro, ¿cómo olvidarlo? Bueno, entonces, entonces, me dijo, si, con otro locutor, de mil amores comenzó una maravilla, y yo como era muy, muy, muy malcriado, decidí con esas cosas que le daban a los jóvenes, no hacer nada, que vayan para, o sea, y entonces, después de que me pasó la rabia, de que me hubiera impuesto, al que no podía usar, al que yo quería usar, que era una maravilla, me puse a probar voces, y resultó que entre las personas que yo conocía con voz, iba de vez en cuando a viajar a mi oficina, en la McEdison, McEdison era una agencia norteamericana de publicidad, McEdison, yo estaba en McEdison, y vino, este, mira, te buscas el Perfiro Torres, Perfiro Torres, yo lo conocía allá, él era un locutor de pueblo, allá de, no sé dónde, y él siempre venía a donde yo estaba, ahí en la McEdison, para traerme piedras, imagínate tú, yo coleccionaba piedras, y él vivía en un pueblo, el COGEDE, donde había encontrado una piedra de río muy bella, que parecía la Virgen, entonces, bueno, será ridículo lo que te estoy diciendo, entonces, cuando vino Porfirio, que yo lo conocía, pero nunca lo había pensado que fuera la voz, de mi programa real, sin embargo dije, coíchale, pero esta es la voz, lo que pasa es que no está, es que coíchale, es como un diamante que hay que pulirlo, entonces le dije, mira, Porfirio, ¿cómo vas a hacer? Entonces, le hice la proposición, bueno, por supuesto, yo era encantado, quería salir de, ya de la provincia, y venir para una emisora, claro, nacional, y así hicieron esa unión hace 48 años. Y es mi hermano querido, este Porfirio, desde que nos conocimos, hasta el presente. Qué maravilla, los felicito, muchísimas gracias, señor Rafael, larga vida, tiene 81, va para 82, larga vida, mucha salud y todo el éxito que ya ha tenido. Lleva para 81, no, mi amor, espérate un segundo, 81, no, 91. Ah, 91, qué bárbaro, exacto. Está un comerciano. Está estupendo. Está un comerciano. Está estupendo, así que Dios lo bendiga, y que siga existiendo nuestro insólito universo por muchísimos años más. Cuídese mucho, por favor. Cuídese mucho, por favor.